Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy os traigo otro mazo no tan básico Este es el mazo de Dimensional Mill Range Un mazo muy, muy, muy todoterreno Que es bueno por dos cartas que el mazo las lleva, ¿vale? Una es la legendaria Deus Ex Machina Costa 6, 4 o 5, preludio durante el resto de la partida Restaura un PP cada vez que juega una carta, artefacto Y si Resonancia se ha activado, descarta tu mano Y robas 6 cartas al final de su turno Este efecto no se ha acumulado, ¿vale? Pues, básicamente porque se juega Deus Ex Machina Pues, porque te da robo infinito, básicamente, ¿no? Tú vas activando la Resonancia, ¡pum! Robas cartas Vas activando la Resonancia, ¡pum! Robas cartas Aparte de eso, pues, cartas como Icarus para meter artefactos La Miriam de Vida Artificial Que es genial para meter artefactos O para meter artefactos, puedes hacer las dos cosas Más cartas de artefactos, como la de Arte de Creación O la Vida Artificial, que clonan los artefactos de tu... De... no, no clono Clona los artefactos, es decir, coge un artefacto de tu mano Y mete tres copias en el mazo Y el de tu mano, le reduce el copio Pues, son muchas mecánicas En vez de llevar Saphira, esta versión lleva tres usadores metálicos Siguen siendo también muy, muy eficientes como Finisher Y es más barato que Saphira Por eso lo he metido, para que el mazo sea más económico Aunque si alguien quiere hacérselo con la Saphira Puede asesorlo con la Saphira, sin problema, ¿vale? Luego un par de Hack Gravy Para sacar más artefactos Y como veis Es un mazo eso Meter artefactos, sacar artefactos Y llenar la mesa de artefactos Gracias a la carta Dispositivo Acelerador Es lo que ha hecho que siempre El Dimensionar Mi Rain sea un mazo Competente, ¿no? Porque gracias a esta carta Tú para jugar al artefacto Le da en vestida y restaura un PP Se acumula con Deus Ex Es decir, jugando un artefacto Podríamos recuperar dos PP por artefacto Una barbaridad Pues bueno, después de explicaros por encima Cómo es el mazo Vamos a jugar un par de partidas Voy a explicarlo sobre la marcha Cómo jugarlo Y a ver qué tal se da, ¿no? Vamos a ello Vale, tenemos un dracónico Puede estar bien Este es un mazo todoterreno, ¿vale? Un mazo mid-range Y puede ir casi por cualquier cosa Los dispositivos Acelerador no te lo son las que das Porque no tiene artefactos hasta Con suerte turno 4 o 5 Hay veces que lo puedes robar los artefactos Es si juega el león acorazado Y si te turno no te roba un artefacto Pero es muy raro, ¿vale? Es muy, muy raro Así que no me va a quedar luchas metálicas Talicón Nos vamos a quedar el león acorazado Y ya está Vale, esto es buenísimo Esto ya tengo la jugada hasta turno 4 Os lo voy a explicar En turno 2 voy a meter un león acorazado Eso me va a matar dos artefactos analíticos Que son un 2-1 Con última voluntad de robar una carta En turno 3 voy a robarme Artefacto analítico Y en turno 4 voy a jugar Hamelin Voy a clorar un artefacto analítico Y voy a jugar un Hamelin y dos artefactos analíticos Vais a verlo Es una de las salidas más poderosas Que tiene el mazo Simplemente por la capacidad de llenar una mesa en nada Vamos primero, además eso es muy bueno A ver, voy a necesitar un buen área Porque vais a ver como le voy a llevar a la mesa Vale Me ha metido el artefacto analítico Dos de ellos, cogemos uno Le damos la mano Y después la mano Ahora supongo que matará algo Con un hechizo o algo así No me mata nada Iba a ser la misma jugada Lo que pasa es que la voy a hacer un poco diferente Así voy a clonar el artefacto Y anunatachi ¿Veis como estamos llenando mesa sin parar? A ver, puede tirarme un área y limpiarme Si le queda bastante guay Puede pegar al 2-2-3 con el 2-2 y tirarme el área Eso es más común Para nosotros tenemos que presionar el bar Me va a limpiar Y yo la evolución de Aversa es para pegarle la cara Alguien podría atraer a él, no, no Puedo hacerlo de forma muy bestia Pues, mira Con esto Me sacaría otro Y puedo jugar 2 Pues me gusta mucho Me gusta mucho Porque me gusta Todos mis bichos Se entrarían en su pueblo Y me pico en el 4 la cara Ahora el siguiente turno Solamente jugarán el luchador metálico Vale, vamos a acorazado Y luego con el hack grabby Pues a ver si tenemos suerte Y podemos sacar Los artefactos radiantes Para matar a la partida No obstante Mirad que mesa, eh Necesita el área Si no tiene un área Está fastidiado Pero fastidiado, eh Ah, mira Eso le da un poquito de tiempo Vale Eso significa que el turno es siguiente No puede tirar una área Y el dragón este Que limpia todo Y eso es malo Yo voy a robarlo Primero Voy a jugar esto Podría limpiarlo, eh Pero no Voy a pegarle Seguramente Ya que si juega su dragón El coste 9 No, este no lo limpia Entonces se queda Ya una bebida Bueno No se muere el suyo Puede que no tenga dragón, eh Proba Ah, pues ahora Tenemos una azul muy buena Muy muy buena Vale, vamos a matar más de esto Yo le vento De turno llenamos Me gustaría jugar El hackrabbing ahora Que tenga como opción De sacar un artefacto radiante Pero bueno Eso me lo mata con el hechizo mismo Lo suyo A robar más cartas A ver si puede tirar algo interesante Recuerdo que con dos artefactos De esos de 4 a 3 Y la evolución lo mato Así que no me voy a matar la evolución Intentamente Vale, vamos a matar esto Esto Y estos dos Y de turno juego Hacrabbing Y puede que gane Puede, eh Creo que hay un druida ramp Aunque pueda Un druida Esto Que daño me ha hecho Creo que hay un dracónico Con ramp Aunque puede ser también Mira, ahí tenemos el turno Aunque puede ser simplemente El inn Bueno Voy a jugar esto Porque así me Puedo intentar Tirar la cara Para el 5 turno Ahí estamos Vamos 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 Uy Me ha asustado No, no he jugado En máquina No pasa Nada de resonancia He puesto 10 de baño Hay que hacer Limpiar No le sirve Limpiar No le sirve Se muere una puta gorda Se muere una puta gorda ¿Qué tienes? ¿Howi Lingor? Pues Eso es partida Para él Bueno Así nos llevamos Si tiene ahora Ling War Pues me mata Pero bueno Ante eso No se puede hacer nada ¿Vale? He jugado una Zowie Y tiene un Ling War Te fastidio Y pierde Tiene una Zowie Solo No me mata Que no se puede decir Ling War O no tiene Ling War Porque se ha rendido Si tengo letal en mesa Bueno pues Primera partida Victoria Habéis visto como funciona El mazo Si no me hubiese jugado El Azowie Lo hubiese matado El turno anterior Como veis Un mazo Bastante todoterreno Como he dicho Puede ganar a cualquiera Es bastante bueno Contra Imperial Miss Ranch De los pocos mazos Que os puedo decir Que es bueno Contra Imperial Miss Ranch ¿Vale? Realmente Es counter De Imperial Miss Ranch De los poquitos Vamos a echar otra partida Vale Un Mirror Bueno Pues vamos a cerrar el vídeo Con un Mirror Es quien lo juega mejor Puede ser marioneta Es más probable Que sean marionetas A ver Tengo turno 2 Tengo turno 3 Y tengo turno 4 Pues me lo juego todo ¿No? Curvar Este mazo es muy Curvestone Bueno Estoy unico en el Hearthstone El otro día jugué un poquillo Lleva dos mazos sin jugar Jugué una partida en el Hearthstone Y se me ha metido en la cabeza ¿Qué Curververse? Curververse Bueno pues Lo dejaremos con Curververse Curververse Y yo aquí Haciendo publicidad Otro juego Mientras juego este Madre mía Soy la P.A. Soy la P.A. Uy yeah Pues vamos a repetir La misma jugada De la partida anterior Madre mía Si no tengo los dispositivos aceleradores Aquí Pues lo mismo no lo repito Lo mismo hago otra cosa Más bestial Hacerle en el 5 Con el dispositivo acelerador Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué tiene buena vida? ¡Un Mirror! ¡Un Mirror! ¡Qué bueno! Este es un Mirror de verdad Pues yo tengo Una de las manos mejores Que puede tenerse Si es mejor 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 Voy a pagar la cabeza Pero no voy a usar algo Con esto Es que la pose la poli Ah, eh Pardísima Si puedo clonar Si no clono Vale Lo primero le cuento Primero le ponemos el coste a cero Pero jugamos esto Realmente va igual Más que el tolle mejor Juego esto Se tiene que matar Que hay que matar Yo quiero matar Todo yo quiero matar Tiene que matar Puedo permitir más favorecer esto y peor, porque mirad lo que le acabo de hacer. Esto va a abusar, es una cosa que he enseñado, la forma más abusiva que se puede llegar a hacer con esto. Mirad un turno 4, en serio esto es un turno 4, lo veis normal. Sí, 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 vas a tener que mirarte, a él no se le queda mal, eh. Esta carta si la tenéis, para hacer su muy buena inclusión este mapa, no se cae. Vale, vamos a jugar esto. Ah, es que sale, me sirve cualquiera realmente, por eso le he metido 2-1 y 3-1. Me da hasta un poquito de vergüenza, tío. El siguiente turno encima juega la de Ux. Un híbrido. Muy bueno. Yo he llevado un mazo así hoy en día, estaba súper guapo. Qué guapo, guapo. Lo que pasa es que a veces es complicado porque te salen nada más que artefacto y no te salen con la arena está ahí otra vez al raro, eh. Y no termina de tirar el mazo. Y no termina de tirar el mazo. Siguiente turno podemos jugar dobladastos, incluso con el luchador este he evolucionado y no puedo matarle un híbrido. Son... Son los que salen de nada, tío. Opa, es que es partida. Bueno, esta es partida de sobra. Puedo matarlo con cualquiera, pero vamos. Acá le vamos a hacerle sufrir, ¿no? Y esta es una de las salidas más obscenas que puede tener con este mazo. Vale, ya que lo veáis. Porque... Lo mismo ponéis a jugar el mazo y esta salida no va a salir. Y el mazo parece peor, pero... Como consigáis alguna partida hacer esto... Es que da igual lo que tengáis enfrente. Que tal, María, anda... Eh... Agusivo. Tiene que salir, ¿no? En los artefactos, con el aceleratus y todo. Pero si sale, es muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues espero que os haya gustado el mazo y el vídeo. Si es así, podéis darle al like. Podéis compartir este vídeo con gente que quiera hacerse un mazo nuevo, de dimensional, que esté empezando a jugar. Eh... Son mazos de menos de 20.000 viales, o 20.000 viales. Hasta 20.000 viales, ¿no? Pues nada. Suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.